Haré una oración, amado Sajin. Abba Catoz, sea tu bendito Rojaco, deshablándonos, Abba. No queremos oír palabra de hombre, queremos seguir solamente tu bendita Torah. Toda gaba yazo a nuestro Mesías. Omen, ve omen. Por favor, siéntense, amado Sajin, ajayod, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la que y la gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Se puede así, bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos son muy cortos. Vamos a ver un tema de sumo interés para todos, para todos, amado Sajin, para todos. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo le titulé, basado a la Tanaj, Enfermedades hasta la muerte. Enfermedades hasta la muerte. ¿Y cómo debemos nosotros? ¿Me escuchan con claridad? Bueno, ¿cómo orar? O ¿cómo saber si yo tengo que orar por una persona, tú y yo, si está enferma, pero es porque cometió un pecado de muerte? ¿Cómo tenemos que actuar tú y yo? Entonces, le titulé, Enfermedades hasta la muerte. Ahora, vamos a segunda de crónicas, por favor, amados Sajin. Vamos a segunda de crónicas y quiero llevarlos al capítulo 21, segunda de crónicas 21, y voy a leer del verso 4 hasta el verso 20. Son varios versos, pero tengan paciencia porque vamos a aprender más sobre la bendita Torah, la bendita Tanaj. Cuando tengan segunda de crónicas 21, verso 4, me dicen un amén. Dice así, Fue elevado, pues, joraron al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Yehushalay. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acaf, porque tenía por mujer a la hija de Acaf e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Mas Yahweh no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos para siempre. En los días de éste, se rebeló Edón contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edón se liberó, perdón, se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Yahweh, el Elohim, de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Yehushalayim fornicasen tras ellos y a ello impedió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Yahweh, el Elohim de David, tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Yehushalayim como fornicó la casa de Acaf y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, a los cuales eran mejores que tú. Aquí Yahweh herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Yahweh despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el hijo menor de sus hijos. Después de todo esto, Yahweh lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días al fin al cabo de dos años los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo así de enfermedad muy penosa y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén ocho años y murió sin que lo desearan más, o sea ya no lo querían y lo sepultaron en la ciudad de David pero no en los sepulcros de los reyes. Esto es una enfermedad de muerte. Ahora, permítame ir ministrando un poquito más. ¿Por qué o cómo debemos hacer para distinguir si es una enfermedad de muerte por un pecado, si debemos de orar o no? ¿Debemos de orar por la salud de la persona? ¿Por la salvación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? A ver, vamos a ir entonces, recuerden este ejemplo, esto de Segunda de Crónicas 21 de Joram y vamos a Marcos, vamos al Brit Hadashah, a Marcos, allá, para que todos podamos tener una idea mucho mejor en Marcos 16, en Marcos 16, solamente voy a leer el 18, tú ya te sabes los otros versos anteriores, voy a leer el verso 18, Marcos 16, verso 18, todos lo tienen, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero, ¿cómo saber si una persona tenemos que orar, para no ofender al eterno tenemos que orar por una persona o no, porque hay enfermedades hasta la muerte. Aunque oremos en el nombre bendito de Yahshua, Hamashiach, esa persona que cometió un pecado de muerte no podrá ser sanada jamás. Puede ser que la persona sea salva, pero en pocos casos, porque generalmente el pecado que se comete es grave. Ahorita lo voy a administrar, bueno, todos los pecados son graves. Entonces, según la Torah, según la Biblia, según la Taná completa, hay pecados de muerte, que ya no tienen remedio, aunque acudan a un médico, a otro médico, a otro médico, gasten en medicinas, en farmacias, vayan a los mejores hospitales, etcétera, ya no se van a sanar. Eso es algo con lo que yo me encuentro pues prácticamente todos los días y principalmente en Shabbat. Déjenme tomar tantita agua para lubricar la garganta. Entonces, en Shabbat, perdónenme, entonces, lo que pasa es que a veces traen enfermos en Shabbat y dicen, queremos, venimos para que el rey palacio haga oración por mi hijo, tienen tumor en el hígado, tiene 10 años y queremos que haga oración para ver si primeramente, ya empiezan a mencionar los nombres, se ha sanado. Pero eso también te pasa a ti, no nada más al roe, o sea, cómo yo tomar eso, qué es lo que tengo que ministrar o cómo lo debo de hacer. Entonces, en primera de Yohanan, permíteme ir allá antes de ministrarles otra cosa, importante también, en primera de Yohanan, en primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 16, 5, 16. Entonces, todo lo que quede con la Torah. El pecado de Joram es que en algún momento, busquen primera de Yohanan 5, 16, cuando lo tengan me dicen un homen, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y el ojín le dará vida, o sea, lo sanará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tremendo, ¿verdad? A ver, léanlo todos, por favor. Amen. Ahora, yo lo que quiero es dar a entender esto, que no nos fatiguemos orando, yo no digo que no tengamos que orar por los enfermos, no, pero que no nos fatiguemos orando y orando y orando y perseverando y ayunando por un enfermo el cual ha cometido pecado de muerte porque no se va a sanar y solamente tú, amado Aker, escados, tú, tú, Ajo, ustedes, te vas a desgastar y el Eterno no quiere eso. Entonces, voy a ir desglosando el tema poco a poquito para que se entienda porque tú vas a decir, bueno, entonces, oro por él o no oro por él, cómo saber si comete un pecado de muerte, vamos a ver eso. Entonces, en el caso de Jorán, en algún momento conoció a Elohim y eso sí me gustaría que lo anotaran, en algún momento conoció a Elohim, tuvo relación entonces con el Elohim de Israel, conoció su Torah, en algún momento conoció la Torah, hermanos preciosos, pero se alejó de él. Y ahora vamos a entender que ese es pecado de muerte. Entonces, Jorán, lo que acabamos de ver en Segunda de Crónicas 21, en algún momento conoció a Elohim, pero se alejó de él, mató a sus hermanos, lo acabamos de leer, ¿es así? Y por causa de su asesinato se enfermó y murió. Entonces, nos hacen muchas preguntas, hace ratito estaba yo ministrando a las consejeras, a las ajayot, las hermanas consejeras y me decían sus dudas, yo les preguntaba otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces preguntan las personas, ¿el asesinato es perdonado por Elohim? Sí, sí es perdonado. Cuando no se conoce Torá, es perdonado. Cuando la persona ya conoce Torá, no es perdonado. Y ustedes dirán, ¿y el rey David? Fue la excepción. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Él mandó a que se matara laurías. ¿Es así? ¿O estoy inventando? No, no estoy inventando, está en la Tanaj. Ahora, la idea es esta. Si nosotros ya leímos aquí en 1. Yohanan 5, 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice que nosotros, y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, vamos a ver según la Tanaj cuál es el pecado que el Eterno considera. Este es de muerte y no será sanado. Ya vimos aquí que la maldición cayó hasta sus hijos. Por eso es muy importante ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo que es muy grande. No cometer pecado porque si no, perdóname la expresión, no nos la acabaríamos ni nosotros ni los nuestros. Es algo muy delicado. La gente se ríe, se ríe y dice, ja, 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 palacios y la congregación gozo y paz están locos todos, son muy exagerados. No, hermanos, lo acabamos de leer. Si quieren, vamos otra vez a Segunda de Crónicas, vamos para allá, Segunda de Crónicas, que se lea bien, tenemos que leer bien, bien, bien la Torah. Segunda de Crónicas, el capítulo 21, Segunda de Crónicas 21, en el verso 14, cuando te dan Segunda de Crónicas 21, 14, me dicen, no me he aquí, Yahweh dirá a tu pueblo, fíjense, ahí está el pueblo, ya también, de una gran plaga, porque ellos también habían pecado, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, la persona acaba en la ruina. Entonces, no busquemos eso, busquemos bendición, busquemos la santidad de Yahweh, busquemos a Yahweh en santidad. Ahora, si un pecado, no anoten ahorita, escuchen, ahorita ya lo anotan, si un pecado no produce un padecimiento que lo mate, entonces hay que orar para que Yahshua lo sane. A ver, ahora sí, si gustan anotarlo y van a ver cómo va a quedar aclarado todo. Si un pecado no produce un padecimiento, o sea, una enfermedad que lo mate, entonces hay que orar para que Yahshua lo pueda sanar. ¿Y cómo tú y yo podemos saber eso, amados Sahin? ¿Cómo podemos saber eso? Por eso el Eterno quiere que tú recibas, hermano precioso, preciosa en el Eterno Yahshua Mashiach, el Tevilá, el Bautismo, en el Ruaj HaCodes. Por eso hace ocho días quise dar el tema el Ruaj HaCodes en nosotros. Antes de dar este tema, el Eterno me va orientando, nos va orientando a todos por su bendito Ruaj HaCodes. ¿Qué es lo que conviene dar primero y después para que se puedan entender mejor las cosas? ¿Recuerdas? El Ruaj HaCodes es vivificador, ¿sí? ¿Sí? Preserva, etcétera. ¿Recuerdan todo eso? Vuelvanlo a estudiar, por favor. Yo les voy a dejar como tarea obligatoria estudiar el Ruaj HaCodes en nosotros. Está en el canal de YouTube Shalom 132. Bueno, entonces, si un pecado no produce un padecimiento que lo mate, o sea, que lo lleve a la muerte, entonces hay que orar para que Yahshua lo pueda sanar. pero ¿cómo nosotros podemos saber si cometió un pecado de muerte? Bueno, cuando nosotros ministramos a las personas, o sea, una persona viene y me dice, yo cometí este pecado, entonces ahí yo me voy a dar cuenta si cometí un pecado de muerte o no. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Vamos a ver que el rey Shaul murió y murió. Él desobedeció a Yahweh y él le perdonó eso. Pero lo que no le perdonó es que haya consultado a una adivina. A una adivina. Ahora, véanme, por favor, véanme tantito. Hermanos preciosos, por favor, mucha atención. El diablo está haciendo una cosecha tremenda sacando a la gente del mesianismo y llevando llevando a la gente, lo digo con toda autoridad que le tengo a sus siervos, a sus hijos, llevando a la gente al judaísmo de Kabbalah. Porque es invocar muertos. Yo sé lo que es eso, o sea, no lo practiqué, no, no me refiero, pero sí mis antepasados. Sé lo que es eso, o sea, sé lo que es eso. O sea, por eso soy tan celoso de decir no a la Kabbalah, no a la Kabbalah, no a la Kabbalah. Porque el diablo, vuelvo a repetir, está haciendo un trabajo perfecto, lo está sabiendo hacer muy bien. Está sacando a la gente del mesianismo y la está llevando al judaísmo rabínico en la Kabbalah. Y ahí es donde va a tener mayor cosecha. Porque la gente no empieza a estudiar astronomía, que es una ciencia, empieza a estudiar astrología, y eso es lo grave. Entonces, por eso siempre les estoy comentando, porque pues ustedes son mis hijitos, ¿por qué no decirlo así? En lo espiritual y con todo respeto y cariño. Entonces, yo como de mis hijitos, así como Rauchabú se refería, pero yo lo digo también de corazón, no soy hipócrita, ni mentiroso, ni trato de imitar a nadie. Hijitos, no hagan eso, no se metan en esto, no hagan tacanón, no hagan mandamientos rabínicos, no a la Kabbalah, no lo hagan preciosos, porque eso les va a traer mucha maldición. Bueno, entonces, es uno de los pecados de muerte, lo digo con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos. Ahora, un pero, pero si el pecado produce una enfermedad a morir, dice la Tanakh, o sea, si el pecado produce una enfermedad hasta morir, entonces dice la Tanakh que no hay que orar, no hay que pedir, tú lo acabas de leer conmigo en primera de Yoganan, ya no hay que orar, no hay que hacer nada. Una persona que después de consultar, de conocer a Yahweh, empieza a consultar a divinos, hechiceros, santeros, etcétera, ese es pecado de muerte, esa persona, escuchen bien, ya no es salva, no hay forma de rescatarlo, ni de la enfermedad, ni tampoco en la salvación. No hay forma, no hay forma ya. Por eso el Eterno aclara bien las cosas en su bendita Tanakh. Entonces, a ver, ¿qué tengo que yo hacer como Roe? Yo tengo que involucrarme con el asunto del pecado del pecado de la persona, o sea, tengo que involucrarme, por eso a veces, aunque sí, ahora ya me voy cansando un poco más, pero trato de ministrar persona por persona de los amados ajín que nos visitan o de los nuevecitos, o sea, involucrarse con el pecado, el asunto, el pecado de la persona. Lo he ministrado varias veces, amados preciosos, la amargura y la falta de perdón pueden producir padecimientos hasta morir. Aún así, la persona se hace teshuva, la persona puede ser salva, pero probablemente ya no sea sanada. La amargura y la falta de perdón pueden producir padecimientos hasta morir. Esta información que te estoy yo dando ahora está sacada de la Torah y aparte la experiencia que tengo como doctor, como médico, como ROE, pero basado a la Torah, no a lo que yo piense. Entonces, si tú vives y desde hace mucho tiempo se ha administrado eso, está, por ejemplo, el tema de la amargura. Lo puedes escuchar otra vez de la falta de perdón, el tema del perdón. La amargura, recuerden, y la falta de perdón pueden provocar padecimientos hasta morir. Entonces, en un momento dado, una persona que vive amargada, resentida, que maldice, que es maldiciente, no se puede orar por ella, no se debe orar por ella, más que para la salvación. Porque esa amargura que tiene, sobre todo se ve en los enfermos de cáncer de colon. Si tú revisas los audios que grabé sobre cáncer, en el cáncer de colon, yo digo que generalmente las personas son maldicientes, todo el tiempo están maldiciendo a su marido o si es el marido está maldiciendo a la mujer, su esposa o a los hijos, etcétera. Son gente arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. Son gente codiciosa, avarienta, coda, o sea, que no comparte, son gente amargada. Y luego, y luego que no tienen nada de perdón, o sea, no perdonan ellos. Entonces, no orar por sanidad, sino por la salvación de la persona. Ahora, quiero llevarlos a segunda de Timoteo, por favor. Permítanme ir dando más, avanzando más en el tema, es como Coelé 10 ayer, quedó todo claro, ¿verdad? Sí, sobre la techumbre y las goteras y todo eso, ¿no? Entonces, todos necesitamos un maestro, alguien que nos vaya guiando, bueno, que sea Ruajacodes que nos vaya guiando ahora, para que todo quede claro. Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, y voy a leer el verso 24. Entonces, yo me tengo que involucrar con el asunto del pecado, con lo que cometió la persona, pero tú también, amado. Dice, Segunda de Timoteo 2, 24, porque el siervo del atón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, voy a leer el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá el ojín les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, esto es para personas que no conocen Torah. Inclusive, cuando yo di la carta esta, Segunda de Timoteo, yo les sugerí que pusieran ahí para personas que no conocen Torah. ¿Quién lo tiene así? Nadie, nadie vino a esa clase o a esa administración. O sea, para personas que no conocen Torah. Bueno, entonces, a ver, el rey Shaul conocía Torah, el rey Yucosías conocía Torah, Joram conocía Torah, no la practicaron, violaron toda la Torah, muerte, muerte, muerte. Ahora, vamos a Gálatas, seis, vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo seis, y en el verso uno, y ahorita va a quedar aclarado todo, ¿de acuerdo? Seis, uno, y no condenar nosotros, hermanos preciosos, no condenar a nadie, porque no sabemos muchas cosas, el único juez es Yashua, Hamashiach, sí, pero sí, lógico, a ver, estás viendo que una persona conoció Torah, que practicó o dijo practicar Torah, y después la ves consultando a un brujo, si se enferma, para que se entienda, tú no tienes que orar por su sanidad, ya no se va a sanar, y seguro se va a enfermar, de cosas graves, deja tú una gripa, nos enfermamos todos, un resfrío, etcétera, etcétera, no, no, estoy hablando de cosas graves, linfoma de Hodkin, etcétera, todo tipo de cáncer, de leucemias, etcétera, estoy hablando de personas que conocieron Torah, los que no conocieron Torah, tienen más oportunidad, toda, de que el Eterno lo sane, pero alguien que conoció Torah, y escupió la Torah, y va y consulta brujos, y hechiceros, y adivinos, cuidado, ahora, eso lo he vivido, lo he, lo he, lo he visto en varios, con personas que se dijeron hermanos de la Keila local, y sobre todo, de la mundial, gente que vino a las fiestas, etcétera, que rompió maldiciones, que hizo Tevilá, que entraron al pacto de Brit Milá, y todo eso, y después consultaron su horóscopo, o hicieron algún tipo de trabajo, una enfermedad incurable, y después entonces me hablan, me dicen, Roe, se puede usted comunicar a Suiza, porque se acuerda usted de esta hermana que vino a la fiesta en el 2013, o en el 2010, etcétera, está muy grave, pero el problema, yo me tengo que involucrar en el pecado que cometió, y si ella comete, o sea, es que es eso, no estoy diciendo nombres, de Suiza, por ejemplo, de Italia, de España, en México, ni se diga, y todo lo que es Latinoamérica, entonces me dicen, bueno, es que yo cometí esto, Roe, yo me quedo frío, por así decirlo, porque ya no hay forma de orar, ya no que diga, yo voy a ser mentiroso, voy a orar para que sea sanado, seré yo un mentiroso, yo no soy mentiroso, entonces lo mejor es decir a la persona, voy a orar por ti, para que el Eterno, en su inmensa compasión, te salves, hay que darle siquiera una palabra de aliento, yo no estoy poniéndome, ni tú ni yo, pero yo estoy dando la administración, no me estoy poniendo en el lugar de juez, no, es que aquí lo acabamos de leer en primera de Yohanan, ya hay pecados por los cuales no, no tiene caso pedir hermanos, ya no, no te desgastes, porque hay mucho de eso, hay hermanos que son consejeros y que me dicen, es que estoy orando por esta persona, ya te involucraste, ya sabes el porqué, no, entonces pásame ese caso a mí, yo le voy a administrar, y entonces resulta que consultaron hechiceros, brujos, etcétera, etcétera, eso es increíble, oh, cabalistas, cabalistas, cuidado con eso, en Gálatas 6, verso 1, ¿lo tienen? hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, bueno, falta, una falta, cometió una falta, pero no un pecado de muerte, no un pecado de muerte, bueno, ahora, para las personas que no han conocido Torah, perdónenme, lo que nosotros debemos de hacer como creyentes en Yahshua Mashiach es, escuchen, no se distraigan, es remover la maldición de muerte de sus vidas, para los que no han conocido Torah, una persona te habla y te dice, yo no conozco Torah, no he guardado Shabbat, apenas estoy empezando, etcétera, y lógico, consultaba brujos, hechiceros, santeros, fue mazón, fragmazón, etcétera, etcétera, invocó al diablo, etcétera, la muerte, hizo pactos de sangre, de saliva, cantidad de cosas, orgías sexuales, cantidad de cosas, como no conocía Torah, ahí nosotros tenemos la autoridad de Inyashu HaMashiach para remover la maldición de muerte de sus vidas, ahí sí se puede, pero si ya conocía Torah y después hace todo lo que yo acabo de mencionar, ahí ya no hay remedio, hermanos, no querramos jugarle, digamos, a decir, bueno, aquí dice que ya no tengo que orar, pero yo de todas maneras voy a orar, no, yo no lo hago porque no desgasto, no me desgasto, por eso tengo que involucrarme, ministrarle a la persona y les he dicho en la liberación, no pregunto más allá, pero si la persona tiene un problema grave y ya me lo está contando, entonces decirle, preguntarle con detalles, ¿qué hiciste? ¿a dónde te metiste? ¿cómo lo hiciste? etcétera, ahí sí me interesa para que vea yo qué actitud voy a tomar yo según la Tanaj, ¿de acuerdo? Ahora, una persona que no conocía a Torah, ¿a dónde debemos de llevarla? Como acabamos de leer aquí en la Tanaj, llevarla al arrepentimiento porque quizá se salve, ¿de acuerdo? Sí, quizá se salve, llevarla, entonces llevar a esa gente al arrepentimiento y pedir a Yahshua por su inmensa compasión que le sane, pero es que no conocía a Torah. Es diferente con los que conocieron Torah y escupen la Torah, les viene una enfermedad, un cáncer, créemelo, ese cáncer ya no se va a curar. Te lo digo por experiencia habiendo tanto enfermo entre los que se decían hermanos. ¿De acuerdo? O que se mantienen ocultos en la congregación y se mantienen ocultos en la congregación diciendo que son hermanos, pero no lo son, ya consultaron cosas feas, o sea, cosas horribles, pues. Ahora, no sabemos si el pecado que haya cometido es o no de muerte, ahí hay otra situación. Entonces, si no sabemos si el pecado que haya cometido es o no de muerte, tenemos que involucrarnos y decirle a la persona qué hiciste, dónde te metiste. Bueno, ahora, permítame ir avanzando y entonces todo queda aclarado. No sabemos si nos está ocultando algo y por eso, hermanos preciosos, estoy dando el curso del lenguaje corporal. Porque con los dones del Oaxacodes y sabiendo cosas, muchas cosas del lenguaje corporal, entonces no hay forma, no hay forma de que seas engañado tú como mesiánico. Miren, algo de lo que yo voy a ministrar probablemente este miércoles o si no el siguiente, las personas, hago un paréntesis, pongan atienden, ¿quién atiende? Eso, y perdón, hoy estoy como un poquito más disfónico que ayer. Las personas cuando mienten generalmente se tapan la boca porque cuelan las palabras. Tú conoces lo que es una coladera, ¿no? Ok, entonces las personas ponen sus dedos en la mano y los dedos están separados, no unidos, están separados y se ponen la mano así. Y es que están colando las palabras, esa persona está mintiendo. No falla, no falla. ¿Por qué? Es algo psicológico tan profundo en el alma que la persona de alguna manera está colando las palabras porque está diciendo yo quiero que salga esto, pero esto lo detengo. Es increíble el lenguaje corporal. Por eso es importante. Un niño, por ejemplo, lo voy a ministrar en el lenguaje corporal, un niño cuando miente después se tapa la boca, después de que mintió se tapa la boca, no se tapa la boca, antes ¿cómo? No se tapa la boca en el momento que está mintiendo, no, se tapa la boca, el niño, el niño pequeño, se tapa la boca después de que cometió una mentira, hizo una mentira, dijo una mentira. ¿Lo has observado? ¿Quién? Levanten la mano, ¿quién ha observado eso? Eso es. El niño cometió una mentira, dijo una mentira y después se tapa la boca, cosa que no, el niño comprende que dije algo que no debía de haber dicho y la gente adulta no, la gente filtra, dice medias verdades que son mentiras y por eso está colando las palabras. Ahora dime, ¿es interesante aprender lenguaje corporal? ¿Aleluya? Bueno, ahora. Entonces, a ver, no sabemos si la persona nos está ocultando algo, entonces, bueno, sirven muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo correcto? Sería orar así. Solo tú sabes, Yash HaMashiach, qué pecados cometió esta persona, si son de muerte o no son de muerte. Hágase tu voluntad. Esa es la manera correcta de orar, no engañar a la gente. Ahora, muchas veces nos enfrentamos viendo miles de gentes, porque sí, yo he visto miles de personas. Entonces, hay personas que no entienden esto, dirían, ah, no quiere orar porque sabe que me voy a morir. Es algo muy delicado este tema, pero está la Tanaj, no podemos brincarlo, tenemos que tocarlo, porque algún día el Eterno tal vez nos separe, entonces yo quiero que sepas más cosas, humildemente, de lo que yo sé, lo poco que sé. Entonces, si no pudiste penetrar en la persona, tú ahora aparte, Abba, yo ministré a la señora Marta, por ejemplo, un ejemplo, no estoy diciendo nombres de alguien especial, solamente tú conoces si cometió un pecado de muerte o no. Ya se decía, hermana, y se metió con algo de brujería, hechicería, adivinación, ya no ores, no hay nada que hacer, ya no ores, no se va a sanar, aunque ores mucho por esa persona, esa es la manera correcta. Ahora, el problema es que la gente a veces se enoja con nosotros, por ejemplo, han traído personas que dicen, bueno, mi hijo tiene esta leucemia, y nos recomendaron y venimos de Saltillo, Coahuila, vienen de muy lejos, y nos dijeron que usted va a orar y que se va a sanar. No, no es así, no es así, no es así. Entonces, yo tengo que involucrarme con el pecado de los padres, no tanto del hijo, y también del hijo, si es mayor de edad, pero realmente los niños no saben muchas cosas. Entonces, tengo que involucrarme con el pecado que cometieron, y entonces, cuando no se sanan, se enojan con nosotros. Fuimos hasta gozo y paz, y oraron, y de nada sirvió, pero es que no saben que hay pecados de muerte. ¿De acuerdo? Y mucha gente, ¿quién atiende? Eso. Mucha gente de la que ya ha venido, ya ha conocido de la Torah, hermanos, ya ha conocido de la Torah. Ya empezaban a guardar el Shabbat, lo dejaron de guardar, empezaban a mencionar los nombres verdaderos, ya los falsos otra vez, etcétera, etcétera. Ese coqueteo no le gusta al Eterno, eso no le gusta al Eterno. Bueno, ahora, si una persona no conoce a Torah y cometió pecado, se fue con los brujos y los hechiceros, por favor, seamos honestos. Si, 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 si las personas que están aquí, los hermanos, no voy a mencionar, perdón que haya dicho personas, de los que no, quiero, quiero que quede claro esto, la que, la local y mundial, muchos tuvieron contacto con mediums, adivinos, espiritistas, etcétera, etcétera, pero tú no estás enfermo porque no conocías Torah, el Eterno te perdonó eso, pero cuando se conoce Torah y se comete eso, se llama pecado de muerte, ya se entiende ahora, ¿sí? Entonces una persona que no conocía Torah, podemos pedirle al Eterno, sálvalo Abba, sálvalo Abba, sálvalo. Ahora, quiero, quiero recalcar esto, si alguien no quiere escuchar de Elohim, de Dios, por los nuevecitos, lo digo así, si alguien no quiere escuchar de Elohim, ¿por qué orar para que el Eterno haga algo por él? A ver, esa es una pregunta interesante, si alguien no quiere orar de nuestro, alguien, perdón, no quiere escuchar de nuestro Elohim, ¿por qué o para qué orar por él o por ella si no quiere nada con nuestro Elohim? Bueno, pero nosotros podemos orar para que lo conozca, antes de que para que sea sanada la persona, orar para que haga Teshuvah, arrepentimiento y se salve. No estoy siendo, como podemos decir, digamos, elitista, o como, no, no es la palabra, de decir, bueno, por ellos sí voy a orar y por ellos no voy a orar, no, yo no estoy diciendo eso, vamos a orar por todos, pero vamos, si alguien no quiere escuchar de Elohim, ¿por qué o para qué orar por él o para ella? Y me refiero en la sanidad. Te pongo un ejemplo, ha venido personas a la oficina pastoral y entonces vas a aprender esto en el lenguaje corporal cuando alguien está con el pie así, con el pie, está contando el tiempo, está diciendo ya me aburrí, me quiero ir y luego en el lenguaje corporal vamos a aprender que el pie inconscientemente apunta hacia la puerta, indica ya me quiero ir. Bueno, en ese caso, ¿para qué orar? por salud, no se va a lograr nada hermanos, lo que sí hay que orar es para que haga arrepentimiento y se salve. ¿Va quedando claro? Sí, es una persona que te empieza a hacer así con el pie, es que ya está contando el tiempo, quiere que te apures a hablar, ya le aburriste, ya le aburrí, le caemos mal, aquí en México decimos, les caemos gordos, les caemos mal, entonces no orar ahí por salud, no se va a lograr nada, nada, no se logra nada hermano, te lo digo por experiencia, no se logra nada. Ahora, hay que orar para que haga teshu, va arrepentimiento y se salve. Ahora, una frase que me gustaría que anotaran, pero primero escúchenla por favor, miren, yo, yo no puedo hacer más de lo que la persona le permite a Elohim hacer por él. Ahora, anótenla y ahorita les explico. Ponte tú así, yo, no puedo hacer más. Yo no puedo hacer más, anótenlo, les va a servir. Yo no puedo hacer más de lo que la persona le permite a Elohim hacer por él. Ustedes me dicen cuando ya lo hayan anotado. Ahora, repítanlo a una sola voz. Amén. si esa persona, vamos a poner, si es una persona, no permite que Elohim haga algo por ella, yo no puedo hacer más de lo que esta persona permite que Elohim haga por él. ¿Ya quedó claro? ¿Para qué oro? ¿Para qué oro? Por favor, quítale este cáncer, quítale esta leucemia, quítale este hígado graso, quítale esto. No tiene caso. Ahí no se ora, no se ora. Generalmente hay un pecado de muerte. La persona no quiere saber nada con el Eterno. Ahora, tú dirás, bueno, tanta gente ahí en el mundo, porque veamos las metrópolis, Londres, por ejemplo, París, Nueva York, uf, y demás, etcétera, etcétera, Berlín, ahí en Alemania. Entonces, ¿qué nosotros podemos toda esa gente que anda tatuada, llena de demonios, etcétera, etcétera? Eso ya es mente reprobada. Romanos 1, 28. No es que hayan conocido Torah y la hayan escupido. No quieren saber nada del Todopoderoso. Nada. No les interesa nada. ¿Para qué orar por salud? Dios también. Hay que orar para que hagan Teshuvah y se salven. Ahora, muchos expastores cristianos que se están convirtiendo ahorita a Yahshua, a Mashiach, me visitan y me dicen, o me vienen a ver aquí, o van al consultorio, o me hablan por teléfono y me dicen, yo quiero una cita con usted. Entonces, me dicen, bueno, ya hermano Palacios, así hablan ellos, ¿no? Hermano Gui, con todo respeto. Hermano Palacios, ya estamos conociendo de la Torá, etcétera, etcétera. Ahora, Roe, queremos que usted ore por este hermano, porque hemos orado mucho tiempo y no se sana. Pero esa persona está ahí, aunque estaba equivocadamente en la iglesia cristiana, que guardan domingo, no te sientas mal si eres cristiano, aprende Torá con nosotros. entonces, aunque estuvo ahí, nunca se quiso arrepentir. Perdón, voy a estornudar, a ver si no te llega, no la saliva, el ruido, no, ya se fue, te salvaste. Bueno, entonces, a ver, yo no puedo hacer más de lo que la persona permite al ojín que haga, porque si no quieres saber nada con nuestro ojín, ¿cómo actuamos tú y yo? ¿Cómo oramos? Hay que orar para salvación, ¿de acuerdo? Pero no para sanidad. Y otra cosa son las mentes reprobadas. Ahora, no puedo, yo no puedo decirle al ojín, deshonra tu palabra, no puedo hacer eso, ser una blasfemia, deshonra tu Torá y haz una excepción por este, justificando el pecado de la persona, no puedo hacer eso. Por eso, ya lo leímos en Primera de Yohanan, que hay pecado que es de muerte y ya no hay que orar por ellos. ¿De acuerdo? Aleluya, no sea sentimental, guardemos Torá y tenemos bendición. Ahora, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Porque es una plática especial, una administración especial esta. lo primero que va a ver es que puede ser que la persona se ofenda de que no oramos por ella. Pero vamos a orar mejor para que se arrepienta y se salve. Bueno, pero puede ser que la persona se ofenda en cuanto mil cosas, pero hay que mostrarle la verdad. porque si no le mostramos la verdad, entonces estaremos orando en balde, no vamos a lograr nada. Hay personas que venían, por ejemplo, a esta congregación y yo oré por ellas y el Eterno no la sanó y empezaban a venir. No tenían ni tres Shabbat, Shabbatot, guardando con nosotros y como no se sanaron sus enfermos, se fueron, le dijeron, no, ahí no, no sirven, no sirve el ROE, no, nos vamos. No, es que no entendieron que lo que estaban haciendo era súper grave, súper grave y no es que nos sirvamos, ciertamente siervos inútiles somos lo que tenemos que hacer, lo hacemos, está, pero vamos, no es que nos sirvamos que siervos inútiles somos, no, si servimos tú y yo, pero el problema es que la gente no quiere reconocer, entonces la persona se va a ofender, pero le vamos a mostrar la verdad, ahora vamos a segunda de reyes, vamos para allá, a segunda de reyes, si no, hermanos preciosos, te vas a pasar días enteros, te lo digo por experiencia, a mí me pasó cuando todavía no conocían muchas cosas, días enteros y noches enteras orando por un enfermo y no se sanaban, pero porque es pecado de muerte, ya, no hay nada que hacer, segunda de reyes capítulo 1, lo tienen, y Ocosías cayó, segunda de reyes capítulo 1 verso 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Balzebub, el ojín de Dios de Ecrón, perdóneme, si he de sanar de esta mi enfermedad, entonces el malag de Yahweh habló a Elías Tisbita, el yahu, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay el ojín en Israel que vais a consultar a Balzebub, el dios de Crom, perdón, por tanto, así ha dicho Yahweh, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás y Elías se fue, enfermedad de muerte, enfermedad de muerte, voy a seguir leyendo y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Yahweh, no hay el ojín en Israel que tú envías a consultar a Balzebub, dios de Crom, por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste si Dios dijo tales palabras? y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturro de cuero, entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ahora, yo siempre me preguntaba por qué llegó el capitán con los 50, fuego, y otro, fuego, y al tercero ya se arrodilla, yo siento esto sin temor a equivocarme por lo que vemos en la Tanaj, todo el ejército de Israel, de la casa de Israel, todos adoraban dioses paganos, todos, si recuerdan la historia, no, de la Tanaj, todos estaban llenos de demonios, por eso fue el juicio, y el último capitán tal vez todavía tenía algo de Torá y quería regresar a las raíces, por eso fue perdonado, bueno, aquí encontramos una enfermedad hasta la muerte, Ocosías conocía Torá, había conocido Torá, sus padres habían conocido Torá, pero nunca quisieron seguirla, y entonces, muerte, ir a consultar al diablo, la gente consulta la muerte, santa muerte, aquí ya se conocía reprende, ese demonio, consultan a cantidad de leedores de la bola de cristal, de brujos, de todo tipo, ahora, en este caso, bueno, una desobediencia terrible, este rey, este rey del que acabamos de leer, estaba por lógica, profundamente metido en la magia y en el ocultismo, por lógica, para haber dicho, vayan a consultar al dios de las moscas, para ver si voy a sanar de esta enfermedad, estaba fuertemente metido en la magia y en el ocultismo. Ahora, vamos a ver lo que le dijo, bueno, tú ya te lo sabes, el profeta Samuel a Shaul, porque como peca, pero vamos para allá, vamos para allá por amor a los nuevecitos, vamos a buscar primero Samuel 15, 23, 23, todos los que se rebelan contra Yahweh son como adivinos y eso es pecado de muerte, por eso es, soy tan celoso en ministrar la santidad. tiene en primera de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, el saber Torah y seguir pecando, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey, por 14, este tema nos cae bien a todos, ¿verdad? Sí, la verdad, ser santos, Kadoshim, no pecar, no pecar, no pecar, mantenernos en santidad extrema, todos, y no seguir a los que ya no quisieron Torah, por favor, ya lo aprendiste, primera de crónicas 10, verso 13, así murió Shaul por su rebelión, porque pervaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó y porque consultó a una divina, mira, la Tanakh no tiene nada de más ni de menos, si no hubiera dicho nada más, no guardo los mandamientos, no, sino que agrega aquí y porque consultó a una divina, a ver, leanle el 13, por favor, o men, y no consultó el 14, lo mismo que hizo Cosías y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí y ya sabemos que el mismo se suicidó, qué terribles, esto no nos da gusto leerlo, claro, son tragedias, entonces, a ver, a ver, vamos a ir recapitulando, por lo tanto, número uno, arrepentimiento por involucrarse en el ocultismo, pero para los que no conocen Torah, el que conoce Torah y consulta lo oculto, está perdido ya, arrepentimiento por involucrarse en el ocultismo, los que no conocen Torah o los que están conociendo apenas, contacto con medios, brujas, espiritismo, trae muerte, sin duda, ¿de acuerdo? Aleluya, aleluya, entonces, a ver, alguien no conoce Torah, dice, apenas vi un video, me hablaron, me regalaron un disco o me ministró un hermano en la calle, una persona y me dijo de la Torah, esa persona, por eso, siempre a todos, qué bueno que me estás ayudando a ministrar por varios medios, el Eterno te va a bendecir, Amado Ag, Amada Jot, Amado Sajin, Agayot, decirles lo primero, a ver, vamos a hacer liberación, vamos a hacer rompimiento de maldiciones, ya no hay remedio, ya no hay que orar por esa persona, vamos a Éxodo, recordamos los diez mandamientos, la bendita Torah, Éxodo 20, en el verso 3, pues aquí el Eterno nos está diciendo claramente, no tendrás dioses, ajenos delante de mí, cuando tengan Éxodo 20, 3, me dicen un homen, ¿cómo dice? homen, más fuerte, más fuerte, Ocosías y Shaul cometieron eso, si eso pasó con dos bendecidos, por así decirlo, que la casa de Israel ya venía con maldición, pues, pero, ¿qué podemos esperar nosotros? o sea, lo mismo, porque somos Israel, y cualquier persona que sea pagana, tiene que arrepentirse y venir a los pies de Yahshua, Mashiach, ahora, es mejor tomar esto en serio, repito esta frase, es mejor tomarlo en serio, esto, todo lo que estoy ministrando hoy, amado Sahin, porque si no, vienen consecuencias, y consecuencias graves, nosotros no tenemos por qué enfermarnos de un cáncer, no tenemos, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach, no tenemos por qué enfermarnos de algo incurable, cuando, por ejemplo, Elisha, Eliseo, dice que murió de una enfermedad, lógico, ya tenía sus años, no sabemos cuántos, etc., pero no era por una enfermedad de muerte, no sé si me doy a entender, porque, lógico, algún día, antes que venga Yahshua, podemos irnos, el Eterno nos puede hablar, etc., pero no por una enfermedad de muerte, así, no, eso no es para los hijos de Israel, para los hijos de Yahweh, no es eso, entonces es mejor tomar esto en serio, ahora, si la persona se involucra en el ocultismo, y se arrepiente, es perdonada, si no conoce Torah, o apenas se está conociendo Torah, si la persona se involucra en el ocultismo, y se arrepiente, entonces es perdonada, eso ya quedó claro, ¿no? ¿Sí o no? Pero si una vez conociendo Torah, busca lo oculto, cábala, por eso soy tan expresivo en esto, entonces se abren las puertas a una, a un, a un demonio, con el permiso del Eterno y vienen muchas enfermedades, mirar al futuro, o tratar de mirar al futuro, pues nadie puede mirar al futuro, solamente el Eterno lo sabe, mirar al futuro, o tratar de controlar aspectos del futuro, tratar de controlar aspectos del futuro por medio de mediums, como reemplazo de consultar a Elohim, es idolatría, ya lo vimos, entonces la gente quiere consultar el futuro, quiere controlar aspectos del futuro, eso es imposible, ya lo vimos en Coelet, uno, dos, entonces tratar de consultar el futuro, perdón, o de controlar cosas del futuro, sí, saber cosas del futuro, es idolatría, y es que hacen de esa persona, o sea, de ese brujo, de ese medium, etc., un Dios para su vida, consultar a chamanes, hechiceros, brujos, todo lo que es el ocultismo, pues, va a empeorar las cosas rápido, no se sana a la gente, hay un audio que le titulé en quien tienes puesta tu fe, ese vuelvanlo a oír, la mala casa de Judá, por la cual nosotros oramos y los bendecimos, ellos utilizan sus amuletos para el mal de ojo, el mal de ojo lo voy a tratar también en el lenguaje corporal, entonces, a ver, el mal de ojo, el hecho de que una persona vea con odio a otra, si está cubierto con la sangre bendita del Mesías, Yahshua, no le pasa nada, pero, en la amada casa de Judá, vuelvo a repetir, nosotros oramos y ayunamos por ellos para que hagan teshubá y obedezcan a Yahweh, no takanot, no mandamientos rabínicos y crean que Mashiach es Yahshua y el ojín mismo, bueno, entonces, ellos, alguien los ve con odio, luego luego se tiene que tocar el amuleto, eso es, eso es una regla en el judaísmo y en todas las otras religiones que utilizan o la gente supersticiosa, aunque aún no sea judía, tienen sus amuletos para el mal de ojo, alguien los ve con odio, tienen que tocar el amuleto para que no les pegue nada, eso se vuelve su Dios y eso es pecado, eso es idolatría y eso está penado en la Torah con la muerte, entonces, de hecho, hubieran todas estas personas de las cuales hemos platicado acá, los reyes y demás, hubieran buscado desde el principio el ojín y encontrar las raíces espirituales de su mal, entonces, aclaro, el rey Shaul conocía a Torah, Ocosías conocía a Torah, ahora, dentro de este mismo tema, les quiero dar este tema pequeño para que quede más claro, es el mismo tema, pero ahorita vamos a entrar a esto, la humanidad perdida sin Joshua, para que quede redondeado todo, la humanidad perdida sin Joshua, bueno, de qué se trata esto, cada día hay más brujos, tú lo ves, cada día hay más astrólogos, la astronomía es buena porque es la ciencia de estudiar los astros, la astrología se estudia pero para controlar el futuro, ¿quién controla el futuro? Nadie, solamente el eterno, entonces, la humanidad está perdida sin Joshua, brujos, astrólogos, medios, lectores del péndulo, etcétera, etcétera, entonces, todo infundido por el diablo y en donde, es ahí donde se aprovecha el diablo para meterse en la vida de las personas, ahora, ¿cuál, una pregunta, no contesten amados preciosos, ¿cuál es la principal función de esta gente? A ver, porque yo veo mucha gente que va a consultar brujos, hechiceros, santeros y demás, ¿cuál es la principal función de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, de los que leen cartas, los que leen la bola de cristal, ¿cuál es la principal función? meter miedo, por eso, el examen va a ser sobre el miedo, es meter miedo, infundir miedo, esa es la principal función, si tú le preguntas a un brujo lógico, pues no se lo vas a preguntar, pero, oiga, ¿cuál es su intención? No, pues ayudar a las personas a que vivan felices, no, 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 no me venga usted con cuentos, no, su principal función es meter miedo, para que así regrese el cliente cada semana y tenga usted su dinero seguro, usted le mete miedo, he visto conflictos familiares terribles, o sea, entre varias familias, valga la redundancia, porque un brujo le dijo, ¿sabes qué? Tu primo fulano te está echando brujería, ¿eh? Ten cuidado, y entonces, este se la cree, agarra una pistola y va a matar al primo, o sea, cosas terribles, cosas catastróficas, entonces, a ver, todo es un juego de Hasatán, y Yahshua Mashiach le reprenda, la principal función de todas esas personas que están metidas en el cultismo es meter miedo, se mete miedo y lo logran, para enganchar a la gente y así ganar más dinero, ahora, todo esto, hermanos preciosos, va en aumento, los cristales, las piedras para la buena suerte, las pociones, las pociones, o sea, las pósimas que hacen los brujos, etcétera, dicen, tú tienes que tener una mente abierta, ¿abierta a qué? Tú tienes que tener una mente abierta, nosotros tenemos la mente abierta a Yahshua, a nuestro espíritu, a nuestro alma, a nuestro cuerpo, pero la gente dice, tienes que mantener una mente abierta, pero es infundirles miedo, grábate eso, entonces, lo primero que yo tengo que hacer en la liberación, ¿qué hizo usted? Pues es que consulte a un brujo, perfecto, ya sea aquí, le metió miedo, rápido, le metió un miedo terrible, y tiene tres demonios de miedo allá adentro, y hay que actuar sobre eso, porque lo primero es el miedo y el eterno no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio, entonces, grábate eso, una persona, a ver, entonces yo dije hace ratito, yo tengo que involucrarme en el pecado de la persona, no por chismoso, no, somos ministradores de la Torah, entonces, a ver, ¿qué hizo usted? ¿Con su usted a un brujo, etcétera? Ya, lógico, miedo, bien, le metió miedo, hermanos precios, tienes tú, que eres mesiánico, mesiánica, romper el miedo que tiene esa persona, sacar esos demonios de miedo, ¿se entiende? ¿Sí o no? Sí, ok, alguien que tiene un amuleto, tiene un miedo horroroso, depende de eso, de su amuleto, de sus cristales, de sus piedras, piensa que una piedra le puede bendecir o salvar, el tercer ojo, es un tema que está grabado en la página gozoypaz.mx, eso se está poniendo de moda terrible, o sea, ahorita todo lo que es ocultismo está regándose, hermanos, y somos un puñadito de personas, de hermanos, que guardamos Torah en el mundo, somos muy poquitos, bueno, entonces tú ya sabes cómo afrontar eso, porque si tú le ministras, a ver, vamos a romper maldiciones, renuncio a mi orgullo, si la persona es orgullosa, a esto, al otro, y no le ministra sobre el miedo, entonces no se logra nada en la liberación, necesitamos ministrar bendición y echar fuera esos demonios de miedo que tienen atada esa persona, ¿de acuerdo? ¡Aleluya! Porque si no, no se va a ir libre, no se va a ir libre. Ahora, el problema es que cantidad de gente está cayendo en eso, o ya está en eso, por su propia concupiscencia. A ver, vamos a ver algunas citas de la Torah, Deuteronomio 4, 19, vamos para allá, Deuteronomio 4, 19, la gente está mirando más las estrellas, no para ver la grandeza del Eterno, sino para ver si le va a ir bien el día de mañana, eso no debe de ser. Deuteronomio 4, 19, cuando lo tengan me dicen un homen, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh todo el ojín los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, o sea, no sea que te inclines a ellos, que los vayas a ver como Dios, como el ojín, como que te va a decir qué te va a pasar en el futuro, de acuerdo, por eso los horóscopos, hay gente que no sale de su casa sino primero lee su horóscopo, vamos a segunda de Reyes 23, vamos para allá, vamos a volver a Reyes, pero vamos a segunda de Reyes en el capítulo 23, los que infunden primero los brujos hechiceros, miedo, miedo, es lo primero. En la colonia donde vivo, hace poco murió un brujo hechicero, la especialidad de este era meter miedo, ya metía miedo, un día yo voy a la plaza, a buscar unas vitaminas, etcétera, y me aborda una persona, oiga doctor, perdóneme que lo interrumpa, sí, dígame, yo sé que usted ministra Torah, etcétera, y fíjese que fui a buscar a este brujo, bueno, a esta persona, al señor don fulano, será este brujo, y entonces me dice, fíjese que me dijo que, cómo vienes Pepe, estás cargado de cosas malas, ven, pasa, déjame limpiarte los bolsillos, o sea, vienes cargado de cosas malas, doctor, usted, que yo veo algunos videos de usted, usted ve algo en mí, sí, veo que no te has bañado, una cosa así, o sea, la idea es no seguir ese juego, no, hay que ser, hay que ser, se ven muchas cosas en lo espiritual, yo no digo que no, están los dones, pero, pero esta persona quería que la sacara yo de su miedo, de su duda de miedo que le metió el otro, qué iba yo a hacer, a ver, yo lo que le ministré es, tú guarda la Torah, aquí tienes esta tarjeta, etcétera, conoces mi casa, conoces mi consultorio, conoces la congregación, tú eres acá de Tehuacán, entonces tú puedes llegar, pero la idea es, que él quería que le dijera, sí, estás bastante cargadito, no sé, alguna cosa, entonces, seguirle el juego, no, no, no le seguí el juego, qué hizo este brujo meter miedo, ahorita esta persona ya está en el infierno, porque no hizo Tehuacán, desgraciadamente, bueno, o sea, me refiero al brujo, el otro que se arrepienta, todavía tiene tiempo, segunda de Reyes 23, ¿lo tiene? El verso 4, bueno, vamos a ver el verso 5, perdóneme, dice, tienen, segunda de Reyes 23, 5, y quito a los cuanín, idólatras, que habían puesto los Reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo, los que quemaban incienso a Bal, al Sol, a la Luna, a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos, increíble, ¿no? Y esto va con lo que acabamos de leer de Deuteronomio 4, 19, ahora, en Génesis 2, vamos para allá, Génesis 2, verso 1, el Eterno hizo los cielos pero con un propósito, ¡aleluya! ¿Tienen Génesis? 2, 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿sí lo leyeron? Bueno, entonces, pero el Eterno lo puso con un propósito para señales, días, meses, fiestas, modín, tiempos señalados, etcétera. Ahora vamos a Jeremías 8, vamos para allá, Jeremías 8 y vamos a ver el verso 2, busquen Jeremías, los espero, amados, Jeremías 8, verso 2, es que esto es tan sutil, hermanos, tan sutil, por favor tengan mucho cuidado, los que tengan dudas, humildemente, estoy para servirles, pregunten, entren en la oficina, pregunten, por favor pregunten, aleluya, no sé todo, pero sé algo y entonces con mucho gusto puedo servir. Jeremías 8, 2 dice, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, tremendo, no, toda la gente que, los signos del zodiaco, esto, aquí y allá, más allá, etcétera, etcétera. Ahora vamos a Isaías 47, vamos para allá, Isaías 47, verso 13, al 14, 13, 14, cuando tengan Isaías 47, 13, 14, me dicen, no, no me, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los templadores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti, aquí está hablando de astrología, que es pecado, el 14, he aquí que serán como tamo, recuerdas el salmo 1, sí, lo que recubre los granitos, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten, tremendo, ahora, vamos a ver algo en Deuteronomio 4, perdón, Daniel 4, Daniel 4, aquí es otra cosa, a ver, por eso quiero que veamos bien la diferencia, amados, Daniel 4, en el verso 7, Daniel 4, en el verso 7, a ver, búsquenlo y les quiero platicar algo, me dicen un homen, a ver, si te llega una persona para liberación y tú le dices, ¿qué hizo usted? o te dicen, pues es que fui a consultar a un brujo, vamos a romper esa maldición, yo rompo esa maldición, en el hombre bendito de todos los pactos que hizo, pero no le ministra sobre el miedo, la liberación queda a la mitad, o no se hizo liberación más bien, no sé si me dio a entender, porque lo primero que le metió el brujo, el hechicero, el santero, etcétera, fue, ¿qué? Miedo, ¿sí? Entonces, hay que romper eso, hay que romper eso, Daniel 4, verso 7, ¿lo tienen? ¿sí? y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, pues lógico, esta gente no estaba preparada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el 2, ¿sí lo siguieron? 4, 7, ahora el 2, 10, 2, 10, vamos para allá, 2, 10, 2, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey y además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosas semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, es que en el caso de Daniel, no era astrólogo, era astrónomo y sabio, muy sabio, ahora vamos ahí mismo, donde estábamos antes, a Isaías 47, Isaías 47 en el verso 13, creo que ya lo leímos, ¿no? si ya lo leímos, perdóneme, entonces vamos a Deuteronomio 18 verso 10, esa cita ya se la saben muchos de memoria porque está en los audios de liberación, 18, Deuteronomio 18 verso 10, bueno, tienen Deuteronomio 18 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación para con Yahweh, cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones, Yahweh, tu Elohim, echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Yahweh, tu Elohim, aleluya, enfermedades hasta la muerte, la astrología, la brujería, la hechicería, la gente está metida en eso, ve los hospitales, están llenos de enfermos de cáncer, por eso he dicho, mientras no se haga arrepentimiento, genuino, ahora, voy a esto, tú ya guardas Torah y cometiste actos de brujería, o estuviste o fuiste con un brujo o un hechicero, tú te puedes sanar, si, o sea, ya no lo volviste a cometer, ya no te fuiste a meter con un hechicero, porque tú no sabías Torah, entonces puede ser sanado, y he visto enfermos sanados acá de cosas graves y de la Keila Mundial, pero porque no se cometieron, se cometieron, perdón, pero no conociendo Torah, queda claro, ¿verdad? Sí, Levítico, vamos a Levítico 18, el Levítico 18, verso, todo lo que es el amansillamiento con animales, porque hay gente que cuando le estamos ministrando liberación, se ofende, entonces yo lo que hago es, a ver, yo renuncio a toda amansillamiento, toda maldición, todo etcétera, etcétera, por amansillamiento con animales, que yo haya hecho, o hasta la cuarta generación, o sea, le estoy diciendo a la persona que lo repita, pero no le estoy apenando, si ya la persona después quiere decir, oiga doctor, permítame, si yo tuve amansillamiento con animales, te lo va a decir, porque generalmente ahí se manifiestan los demonios, y entonces si hay que romper, recuerden, no ha conocido, conoció y se amansilló, ya no hay remedio, eso tú lo encuentras en el verso 23, de Levítico 18, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, entonces, a ver, algo muy importante, la gente toma decisiones, y acciones, sobre estas mentiras, ¿cuáles? Las que les dicen los brujos, la gente toma decisiones, hermanos, y acciones, sobre estas mentiras de Hazatán, lo que le dijo a los brujos, ¿qué me conviene? ¿vender esta casa o no? No, si le conviene, venda la casa, pues si sabe que le va a pasar, su tajada al brujo, o sea, le va a tocar su tajada, o sea, la gente toma decisiones, y acciones, sobre estas mentiras de Hazatán, de brujos hechiceros, y cuanto Charratán, nosotros tomamos decisiones, y acciones, inspirados por el Oaxacó, desde Yahshua Mashiach, ¿omén? Pero si se toman, atención, decisiones, por eso es que, es que como van llegando muchos nuevecitos, vienen con sus vidas arruinadas, y nosotros tenemos que ayudarles, no los estoy criticando, al contrario, entonces, tomaron decisiones, y acciones, consultando brujos y hechiceros, y su vida está revuelta, perdieron una casa, otra casa, el coche, se divorció, dos hijos se murieron, al papá lo mataron, etcétera, etcétera, lo asesinaron, etcétera, 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 sobre los brujos, ¿cuál es el resultado? Muerte, muerte, se ve muerte, permítanme ver, si esta cita está correcta, aquí, un segundo, entonces, tengamos mucho cuidado, en todo eso, y no seguir a la gente, que ha sido rebelde, por favor, eso tómenlo muy en cuenta, porque eso como que, no se ha tomado muy así, no, no, busquen deuteronomio, amados, 17, verso 2 y 3, aleluya, deuteronomio 17, verso 2 y 3, hay hermanos aquí, que me han preguntado, oiga, Roe, perdón, usted expulsó, a este, a esta persona, o a esta persona, pero también expulsó, a esta persona, tiene que ver, con el pecado, que cometió esta persona, yo he sido muy cortés, pero lo correcto, es decirle, que te importa, es lo correcto, no, bueno, que le importa, y a veces he dicho, no, no tiene que ver, pero para que, ya, pero no tienen, por qué enterarse, hay cosas, de secreto pastoral, aleluya, a ver, usted corrió a esta persona, y a esta persona, pero tiene que ver, esta persona, que usted corrió, con el pecado de esta, lo correcto, sería que yo le hubiera dicho, o les hubiera dicho a muchos, que te importa, que te interesa, porque, que le importa, que le importa, cuál era la intención, no soy tonto, que abriera yo la boca, no voy a abrir la boca, yo soy varón, y varón de guerra, y si guardo el secreto médico, también el pastoral, bendito es el abacados, ve y pregúntales, por qué, no te lo van a decir, lógico, ahora, bueno, entonces, Deuteronomio 17, verso 2 y 3, cuando se hallar en medio de ti, en alguna de las ciudades, en las ciudades, de tus ciudades, que Yahweh, Toluquín te da, hombre o mujer, que haya hecho mal, ante los ojos de Yahweh, Toluquín, traspasando su pacto, que hubiera ido, y servido, a dioses ajenos, y si hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, etcétera, 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 y después viene, que con dos o tres testigos, fuera, habrá de morir, en el verso 6, pero nosotros, no vamos a matar a nadie, no, no, hago la aclaración, Yahweh, se encarga de todo, Yahweh, ahora vamos a Job, ya voy terminando, Job, vamos para allá, aunque todavía falta un poquito, permítame, Job, vamos a ver el verso 9, verso 9, perdón, el capítulo 9, discúlpeme, Job 9, bueno, ya hemos ministrado mucho sobre eso, y luego con las señales que está habiendo en los cielos, aleluya, el eterno dijo que se pondiera la luna como sangre, antes, de que el día grande de Yahweh venga, antes, no dijo en ese día, sí, eso ya lo había ministrado, pero hay gente que como que no oye, no me refiero a ti, Job 9, 9, dice, hizo la osa, el orión y las pléyades, y los lugares secretos del sur, él hizo todo, bendito es su nombre, como señales, Job 20, verso 13, vamos para allá, 20, 13, perdón, 26, 13, perdónenme, mil disculpas, 26, 13, sí, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, eso ya lo vimos, ya está grabado, ya está filmado, Job, en el canal de YouTube, Shalom 132 en video, y en la página, en agosoypaz.mx en audio, ahora en el 38, eso lo vimos también cuando Betula, ¿se acuerdan? La señal de Betula, del 23 de septiembre del 2017, si se acuerdan, Job 38, verso 31, ¿sí? Job 38, verso 31, cuando lo tengan me dicen o no me, podrás tú atar los lazos de las pléyades, o desatarás las ligadoras de Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos, el Eterno creó todo esto, pero no para estar preguntando si nos va a ir bien o nos va a ir mal, si vamos a tener buenas ventas, buena salud, nada de eso, dependemos del Eterno, tú y yo, aleluya, vamos al Salmo 147, bendito es tu nombre, Abba, que tu nombre sea exaltado siempre, Abba, Cados, Salmo 147, verso 4, aleluya, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, por favor, léanlo todos, Amen, Él, Él, Yahweh, Yahweh, quien es Yahshua, Mashiach, Él, bendito es su nombre, bendito es el Todopoderoso, pero no para adivinación y cosas de esas, no, no, ahora vamos a Amos, esta cita es de fuego, bueno, todas las citas son de fuego, Amos 5, 8, Amos 5, 8, por favor, búsquenlo, los espero, Amos 5, verso 8, cuando lo tengan, me dicen un Amen, si lo tienen todos, ahora como dice, yo lo voy a leer, buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscuro ser el día como noche, el que llama las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, Yahweh es su nombre, a él buscar, a él consultar, no a un brujo, que está bien perdido, totalmente, ahora, termino con esta cita, Amados, vamos a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, en el capítulo 9 y verso 21, y esta es la última cita, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacadus, Apocalipsis 9, deténganlo todos, por favor, 9, 21, sí, y no se arrepintieron, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, y está hablando en el verso 20, y los otros hombres, que no fueron muertos, con estas plagas, ni aún así, se arrepintieron, de las sobras de sus manos, ni dejaron de adorar, a los demonios, y a las imágenes, de oro, de plata, de bronce, de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, entonces, conclusión, enfermedades hasta la muerte, por la hechicería, el ocultismo, etcétera, etcétera, la cábala, lo digo tal cual, hace tiempo, es la verdad lo que voy a contar, hace tiempo, un casa de juda, toda gaba, me consultó, ya tiene tiempo, fue en el 2010, ya tiene rato, y él, murió de cáncer, lamentablemente murió de cáncer, estoy diciendo la verdad, y entonces, su esposa, me ayudaba a traducirle, y bueno, yo tengo buenos recuerdos, de esa familia, y él aceptaba, que le había venido, ese cáncer, por la cábala, él lo aceptó, ahora, lo que yo quedé tranquilo, con esa familia, es que le hizo liberación, se rompió, todo tipo de maldición, no se sanó, pero si se salvó, ahora, como, como se eso, porque, bueno, porque fue un orden, él no conocía a Yahshua, sus abuelos, sus padres, habían hecho cábala, él en un principio, un poco de cábala, etcétera, guardando Torah, pero conoce a Yahshua, se arrepiente, cree en él como Mashiach, y como Elohim, y entonces, después, ya viene, de parte mía, el involucramiento, o sea, involucrarme, para ver qué pasó, y entonces, él murió, y murió relativamente joven, de 37 años, pero bueno, esos casos son, pues sí, una excepción, pero ahí, él no conocía a Yahshua, lo que sí, el Eterno, no tomó, por balde, que él haya conocido, de la Torah, o sea, que sus abuelos, hayan conocido, de la Torah, y todo eso, y haya venido, esa situación, por eso, yo en lo personal, y lo digo así, con toda claridad, tuve que romper, maldiciones, de todo tipo, de todo tipo, y algún día, les conté, les contaré más cosas, para que ustedes vean, cómo, cómo debemos de hacer, todo esto, recuerda, si ministras liberación, vete sobre el miedo, es lo primero, que le metió un brujo, cierren sus apuntes, cierren sus apuntes, amados ajín, bendito es el Abacadosh, cierren sus apuntes, guarden su Tanaj, y nos vamos a poner, de pie todos, aleluya, tú estás acá, tú estás allá, ya guardas Torah, ya crees en Yahshua, el Eterno te perdonó, todos sus pecados, consultaste a brujos, hechiceros, santeros, hiciste pactos, de sangre, de masonería, de masonería, etcétera, consultaste a la marmota, como lo de ayer, no, lo que, eso, este tema está grabado, en quien tienes puesta tu fe, etcétera, etcétera, todo eso, te lo perdonó el Eterno, ya conoces Torah, no te salgas del redil, no te salgas de Yahshua, no te salgas, no se te ocurra eso, porque ya vimos que la rebelión es como adivinación, abacado se ha ministrado tu palabra, no la mía, para bien del pueblo, para que nos mantengamos todos sanos, en espíritu, en alma y en cuerpo, y tengamos siempre la seguridad, de nuestra salvación, toda caballa son nuestro Mesías, omén, ve omén.